¿Qué es la Palomera? Creo que era un habitante de calle, allá entre ellos tuvieron un altercado, no sé qué pasaría, uno de ellos venía corriendo y los otros venían persiguiendo, él entró, pues me imagino que fue lo primero que encontró abierto, entonces entró a lo que él entró, detrás vinieron los otros y eso se metieron, había una cantidad de gente entró, entraban por un lado, por acá, por el otro lado, el señor, el dueño del negocio, él pues apuntó allá a que no entraran, y entonces todos contra él tiraban piedras, se cogieron, se llevaron un montón de cosas de adentro, dañaron el televisor, dañaron el ventilador, se llevaron los cubiertos, se llevaron el celular del negocio, me robaron a mí mi bolso con mis objetos personales, pero pues gracias a Dios que yo fui hasta allá y pues apareció el bolso con los negocios, allá a la bombonera, es que llaman, donde están ahorita nos encuentran ellos ubicados, y ahí me apareció el bolso, pues con los objetos personales. Por otra parte, la afectada realizó un llamado a las autoridades competentes en cuanto a la seguridad del distrito. Que por favor, la policía se haga cargo de la situación, o sea, tenga más sentido de pertenencia, que miren a ver qué solucionan con esos habitantes de calle que hay ahí en la bombonera, porque de igual manera, pues no es solamente un peligro para los habitantes de ese sector, sino para todo el mundo, los estudiantes, toda la gente que pasa por ahí. Esta es toda la información que tenemos desde el sector del barrio El Recreo, donde se habría presentado afectaciones a un establecimiento de este sector. Sigan en Estudios con más información. Informo para ustedes, Merlin Martínez.